Hay en tus ojos algo bonito Que con palabras no puedo explicarte A veces siento que es tan poquito Decirte amor la palabra Te queda bastante pequeña Pienso que has sido de Dios La mejor idea quisiera Explicar que hay en mi pecho Pero no entendieras Estoy cuidando de mí Pa' que la vida me alcance A verte cumplir los sueños A decirte lo lograste En cada paso que ves No olvides yo voy contigo Si tienes miedo Piensa en mí Así estarás más tranquilo Si el corazón te fallara Con gusto yo me lo quito Fuera un honor Seguir viviendo en ti En mi lugar favorito Estoy cuidando de mí Pa' que la vida me alcance Pa' que la vida me alcance A verte cumplir los sueños A decirte lo lograste En cada paso que ves No olvides No olvides yo voy contigo Si tienes miedo Piensa en mí Así estarás más tranquilo Si el corazón te fallara Con gusto yo me lo quito Fuera un honor Seguir viviendo en ti En mi lugar favorito No olvides yo me lo quito No olvides yo te voy contigo Gracias.